Marcela Patricia va a negasmos porque se dice como viene conviene entonces porque sufrimos y todo ya está hecho. Gracias. Gracias a ti Marcela. Sufrimos porque no interpretamos con amor. Si aprendéramos a cambiar nuestra mentalidad querida Marcela, no sufriríamos y diríamos perfecto, lo que venga está bien, como viene conviene. ¿Sí? Yo he estado hablando de la muerte de mi papá. Si yo no hubiera interpretado la muerte de mi papá con amor, yo no podría decir como viene conviene. Diría, esto es un castigo, porque me quita Dios a mi papá. Pero afortunadamente en ese instante pedí guía al Espíritu Santo para decir, ayúdame a verlo como tú lo ves, con amor. Espíritu Santo, ¿cómo ves esto? Con amor, ayúdame a verlo así. Y en ese momento yo no sufrí la muerte de mi papá. Entonces puedo decir sin problema, como viene conviene esa, ¿qué es lo que me conviene a mí de esa muerte? Nada. ¿Pero qué me conviene de esa lección? Todo. Entonces, esto es interesante porque el ego te dirá, ¿cómo te va a convenir que te den una patada? ¿Cómo va a convenir que te violen? ¿Cómo va a convenir que tengas una deuda? Ah, es que eso es lo que no conviene. Lo que conviene es ver que eso es una lección para dar amor. Me convino a mí vivir esa lección porque ahora puedo decir que la muerte no existe en carne propia, entre comillas. Ya lo sé. Ya nadie me miente. Ya no tengo que ir con un facilitador que me diga que la muerte no existe y tratar de creerle. Porque lo dice él. No, yo ya lo viví. Ya sé. Entonces, me convino, me convino esa lección, me conviene aprender. He tenido deudas económicas. Muy bien. Pero he tenido que aprender cómo desconectar la parte emocional de las deudas económicas y entonces puedo decir, sí, como viene conviene. Me convino tener esa experiencia para crecer. Entonces, por eso es que si tú lo ves desde el amor, todo lo que viene conviene. Si tú lo ves desde el ego, todo lo que llega es un castigo. ¿Qué eliges, querida Marcela? La decisión está clara. Elige con el Espíritu Santo y todo es una lección de aprendizaje que conviene. Es lo que te puedo compartir. Aplausos. Aplausos. Aplausos.